recibimos un aplauso buenas noches a todos y todas en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes alumnos y alumnas que no hubiera hace tiempo me da mucha alegría verlos y además a los organizadores de este 26 coloquio de la historia de Lima en su historia es un esfuerzo enorme que los discípulos del profesor Miguel Laticorena siguen impulsando cada año además con la esperanza de institucionalizar cada vez más entonces este coloquio por lo tanto sirve también para recordar la memoria de este ilustre maestro el doctor Miguel Laticorena bueno yo lo que voy a trabajar con ustedes en estos minutos que tengo eso de la ciudad de Lima durante el largo siglo XIX y para eso vamos a ver antecedentes que prácticamente mis compañeros de mesa ya lo han desarrollado después les voy a explicar qué cosas entiendo por el largo siglo XIX y después desarrollar los finales de este periodo para terminar con algunas convulsiones entonces 6 como Lima empezó con 214 hectáreas nada más hasta llegar a 1292 hectáreas en 1919 cuando comienza este periodo ya lo han comentado Reifer y Antonio Zapata sobre estos periodos del siglo XVI el siglo XVII y el siglo XVIII como poco a poco se va expandiendo una aparente planta de la mero cuadriculada pero que se va a modificar con las murales en el siglo XVIII hay un aspecto bien importante que es un proceso del proceso ilustrado la actividad ilustrada que va a significar también como ha señalado Antonio un proceso bastante acumulativo pero tenue de secularización de la sociedad que también se va a expresar en la en la planta urbana en el caso del siglo XIX lo que vamos a encontrar es que hay ese momento en que se producen las principales transformaciones de la ciudad empezamos con lo que terminó Antonio que es el cementerio presbítero que en esa época se llamó cementerio general esto es bien importante porque la dinámica social y cultural de la ciudad va a comenzar a ser importante en las zonas fuera de las murales entonces la zona de Zamuro sobre todo pasando la portada Maravillas va a dar lugar a que allí se ubique el cementerio general entonces ahí comienza una dinámica nueva que empieza en el siglo XIX es comenzar a construir una segunda lima una lima que rodea la lima de las murales a mediados del siglo XIX son 211 hectáreas es decir la ciudad está construida a las murales entonces no hay manera de expandirla a no ser que estas murallas desaparezcan como va a suceder entonces vamos a tener 211 murallas diré 211 manzanas expresadas en 1292 hectáreas y con el bus de iguano lo que va a haber es un proceso de 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 incorporación de un concepto que es el de higiene pública y con esa idea de higiene pública y después de salud pública va a comenzar a tratar de mejorarse la infraestructura de la ciudad es decir la pavimentación de las calles cerrar los canales de agua de agua de desagüe la luz a gas bueno los ferrocarriles es decir el del guano va a permitir por lo tanto un proceso de transformación de ese concepto de salud de higiene pública y de salud y también es un momento donde comienzan nuevos hitos hitos que antes solamente habían estado marcados por el ámbito religioso como ha señalado Antonio vamos a tener ya ahora nuevos hitos hitos vinculados más bien a la historia política del país por eso que vamos a tener los primeros monumentos como el de Simón Bolívar y el del 2 de mayo que van a ser nuevos hitos o puntos referenciales de la ciudad ahora si pasemos a lo que nosotros tratamos de demostrar o discutir sobre un largo siglo XIX un largo siglo XIX no en términos cronológicos sino en términos de procesos sociales culturales y económicos entonces este largo siglo XIX extiende más allá de 100 años comienza con los efectos de la reforma corbónica estamos hablando de 1780 en adelante y va a terminar hacia 1930 por varios procesos que van a vivirse en este periodo que más o menos son bastante similares en este periodo de este largo siglo XIX vamos a tener momentos importantes de cambios pasamos de ser un virreinato o una colonia como se decía en la época a una república esta república es un proceso un proceso largo donde los hitos centrales los vamos a tener en el 21 y en el 24 y después tenemos el rumbo del guano que va a sufrir va a generar esas transformaciones en la ciudad que les he comentado después otro hindo dramático y central es la guerra del pacífico y después el proceso de conformación de instituciones mucho más excluyentes que van a dar lugar a que se genere unas leyes que restrinjan la participación de los grupos sociales solamente a los alfabetos en el ámbito político y en el XIX ya comienza la etapa final de este largo siglo XIX que corresponde al Museo de la Guía donde se celebran los años del XXI al XXIV que son los años que se celebran el centenario de este proceso de independencia y allí hay una reflexión que se hace y allí es donde se producen claramente los principales cambios de la ciudad y hacia el 1930 ya el Perú está en otra dinámica y Lima también está en otra dinámica totalmente distinta vinculada más bien a los procesos de profesionalización de democratización y de desdemocratización entre otros procesos de masas pasemos ahora a mirar sobre este lado entonces comenzamos con hay una Lima con murallas hay un cementerio importante que a principio del siglo 1808 empieza a ubicarse como un mito central un referente fuera de las murallas y después el tema de las portadas se ha colocado ahí la portada de Callao porque hacia la zona de Callao y hacia la zona de Chorrillos es donde vamos a tener la Lima que surge como una segunda lima afuera de las murallas y la plaza es otro hico central porque también es el segundo que se construye fuera de las murallas como un referente bueno ya a la segunda mitad del siglo XIX y producto de la vorágine del mundo iguano y previo a la crisis económica y política que va a dar lugar después a la guerra del pacífico hay una fuerte presión por construir una ciudad afuera de las murallas hacer una segunda lima entonces Sada y Carlos va a ser uno de los primeros encusadores igual que entre otros que van a empezar a proyectar una ciudad fuera de estas murallas entonces vamos a tener hitos fíjense estos hitos no son estos hitos religiosos de iglesias de campanarios de conventos sino nuevamente son hitos cívicos ya habíamos mencionado a Simón Bolívar después vamos a tener a Cristóbal de Colón el combate del 2 de mayo Francisco Boronés y que es muy importante por la nueva lógica de construcción de héroes que está pensándose que nadie te puede perder pero perder con dignidad que es un nuevo prototipo de héroe después fíjense de manera tardía ese homenaje que comienza a hacerse a San Martín después Antonio Raimondi Manuel Candamo y Ramón Castilla son los monumentos que vamos a tener que co-us son como ustedes pueden observar vinculados a aspectos seculares de la sociedad y que son antes de la etapa final del largo siglo de la ciudad esos son los nuevos siglos referentes de la ciudad entonces digamos hasta 1872 las murallas van a ser la cauta de desarrollo urbano tengo un coro de entonces las murallas van a dar la cauta de desarrollo urbano pero comienza a hacer además es distinto lo que habíamos señalado a la plata cuadrada que nos había mostrado Raimondi en un inicio y una vez que se comienza se decide derrumbarlas ya no se está pensando modificar el centro de lo que estaba dentro de las murallas sino más bien es un espacio de expansión fuera de estas murallas y se comienza a organizar una especie de circunvalación y por lo tanto se construye una segunda misma alrededor de esta antigua ciudad como referente de esas murallas por eso que vamos a tener estas grandes avenidas que van a reemplazar a la muralla a hacer por lo al consularte entre ellos entonces aquí como señalan los estudios de este periodo